Listo, pues me da mucho gusto que estemos acá con la posibilidad de llevar a cabo todo este estudio y sobre todo la práctica. Para nosotros es muy importante venir acá para conectarnos con las virtudes, con los aspectos superiores de la vida. Y en este caso, los ángeles son siempre los mensajeros. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos nosotros tenemos nuestra presencia yo soy. Esta presencia es una presencia solar por encima de nosotros que nos está llenando. Mientras estamos nosotros estudiando, decretando, meditando, haciendo este trabajo interior, alrededor de nuestra mente superior se empieza a crear como una oreola. Ahorita ustedes mismos tienen como un sol así en la cabeza que les está irradiando toda esa cuestión directamente. Entonces, ¿quiénes se encargan de que nos llegue la radiación de nuestra presencia divina? Los llamados ángeles. Son los mensajeros de la divina presencia de Dios. Yo soy en nosotros. Es como llegan los rayos de luz a nuestra vida. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a basar en el libro de Rubén Sedeño. Muy interesante, bueno, es ver la lámina de la presencia yo soy. Que está por aquí. Se las proyecto aquí en pantalla. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros recibimos la energía de nuestra presencia yo soy. Aquí están ustedes, justamente recibiendo esa fusión de su propia presencia de vida. Y es lo que nos hace pensar, sentir, vivir, que podamos estar aquí. Llega por nuestra cabeza, se ancla en el corazón y de ahí empieza a vibrar todo esto. Muy bien. ¿Ustedes ven todos estos rayos de luz que salen de la presencia yo soy? Son los rayos de luz que vienen a iluminar nuestra vida. Y esos son los ángeles, los mensajeros de esa presencia yo soy a nuestra vida. Son el reino angélico. Entonces, cuando tú dices que se me manifieste mi prosperidad, o mi salud, o mi bienestar, o mi paz, o mi amor, viene un rayo de luz de la presencia yo soy y se queda focalizado allí en ese ámbito de tu vida. Hasta que se manifieste. Obviamente, hay personas que hablando mal, pensando mal, sintiendo negativo, espantan toda esa energía. Y los ángeles que se quedan allí trabajando hasta que eso se salde, se complete, pues se tienen que retirar. ¿Por qué? Porque la persona los está ahuyentando, por así decirlo. Los ángeles necesitan de paz, de armonía, de felicidad, de sonrisas, de puras cosas lindas en nuestra vida. Para que puedan ellos venir acá. Son hiper, mega sensibles. Los ángeles se espantan fácilmente cuando hay discordia. Y por eso es la cuestión de siempre buscar que en nuestra vida hay armonía, paz, felicidad, bienestar, y que todo esto nos funcione muy bien. Ahora sí. Los ángeles son seres de luz, canales de la divina presencia de Dios yo soy, que evolucionan mediante el servicio. O sea, entre más los utilices, más ellos evolucionan. De tal forma que tenemos nosotros un ángel personal que se llama el ángel de la guarda. Es el ángel suministrador. Él ve de dónde saca, de dónde pellizca, ¿verdad? Para sacar lo que tú ocupas. Necesita salud, salud. Él conecta todos los cables para que pueda llegar a ti la salud, el bienestar, el suministro, la felicidad. Él te guarda y te mantiene sano y salvo de las cosas. Mientras tú también se lo permitas. Porque si una persona, nosotros estamos cerrados, pues obviamente no permitimos que llegue todo eso. Entonces, tenemos un ángel personalizado, pero al mismo tiempo podemos invocar a todos los ángeles que nosotros querramos. El único requisito es que los ángeles son especialistas. Entonces, si tú invocas un ángel para que cuide tu auto, ese ángel se queda allí cuidando el auto y nada más. No lo pongas a cuidar tu casa, porque allí ya él se, él no, no, nada más son especialistas de una sola cosa. Entonces, eso no quita que puedas invocar a otro para que proteja también tu casa. En este caso, serían del rayo azul de la protección. Y así cada uno de ellos tienen un trabajo que realizar y un servicio para brindar. Entonces, hay que ponerlos a trabajar. Sobre todo en esta temporada, que nos acercamos cada vez más a Navidad y demás, es cuando ya los ángeles empiezan a descender del cielo. Y el 25 es el punto culminante donde descienden todos. Y por eso se dice que es el día de todos los ángeles. Y ahorita están aprovechando toda la atmósfera de la Tierra para que esto suceda. Los climas fríos, las nevadas, que incluso estamos viendo por acá, todo este escenario, lo que hace es que purifica el ambiente para que los ángeles puedan descender. Y si nosotros pudiéramos ver, por supuesto nos encontraríamos con cada vez más de esos seres que se dedican a ese trabajito superior. Y en este momento, pues, muy importante. Si ustedes ven el símbolo de la metafísica, se los pongo en pantalla. Aquí está su cabecita. Aquí están unas alitas, sus brazos y como sus extremidades. El símbolo de la metafísica es un ángel también. ¿Sí lo encuentran? Abierto, ¿verdad? Dirigido. Abierto, y justamente eso es, la metafísica tiene un ángel que se llama el espíritu de la metafísica. Que se enfoca o que se dedica justamente a expandir la radiación de la enseñanza en todas las charlas, en las personas que se encuentran acá. Y así, ¿verdad? Las personas que se deciden desde el primer momento y que dicen, yo voy a ir a esa charla, el ángel de la metafísica los guarda para que puedan llegar a esa charla. ¿Verdad? Le pasó el otro día a la María. Dice, ayer, ya me quería regresar a mi casa porque ahí estaba calientito, podía ver mi novela, y venían del tráfico de la ciudad de Los Ángeles. Pero dicen, no me dejaban salirme del highway o del freeway o de ese way, ¿verdad? Sí. Entonces, ibas y te querías salir, y te la volvían a meter. Y que se quería volver a salir y regresar para su casa y que la vuelven a meter. Y así, pero algo dentro de ella le decía, sí quiero estar. Dice, pero también me quiero regresar a mi casa ya. Bueno, ¿qué triunfó? Pues que llegó, ¿verdad? A la charla y todo. Este, a tiempo para lo que le tocaba, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo opera todo eso porque eso empieza a ser un recubrimiento en tu vida. Los ángeles van por adelantado a servir o a resolverte situaciones antes de que tú te presentes. Si tú los invocas y trabajas con ellos y ves ángeles en tu vida, hay gente que dice, ay, son diosidencias. Y bueno, esa palabra no está en el diccionario, pero la traducción sería, los ángeles fueron, te arreglaron todo el asunto por allí para que tú pudieras llegar fino, tranquilo, holgado, despreocupado, feliz, amoroso, todo lo mejor para ti. Y entonces, eso es de lo que se trata el show, que nosotros podamos aventar ángeles por delante de cosas, de proyectos, de viajes, de nuestra familia, de reuniones, de cualquier cosa que necesitemos. Y justo hay unos ángeles que trabajan con la llama violeta, así como ustedes ven esta cruz de Malta, ellos van por delante de ti, positivándolo y resolviéndolo todo. ¿Quieren invocarlos? Sí. Podemos decirles, amados ángeles de la llama violeta. Amados ángeles de la llama violeta. Vayan por delante de mí. Vayan por delante de mí. En todos mis asuntos. En todos mis asuntos. Y resuélvanlo todo. Y resuélvanlo todo. Para que yo solamente llegue. Para que yo solamente llegue. A reconocer su presencia. A reconocer su presencia. Y a triunfar. Y a triunfar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y así, ustedes no tienen por qué estar peleando con nada, con nadie, este, quejándose ni nada por el estilo. Los ángeles tienen ese camino cubierto. Ellos se agrupan en coros. Así como las personas nos agrupamos, este, pues, en grupos humanos. En los de los ángeles son angelinos. Los de New York, new yorkinos. Y así cada ciudad se agrupa. Bueno, los ángeles, su gentilicio es... Coros. Coros. ¿Para qué les va a servir eso? Para que no nada más invoquen uno. Y tú dices, ay, que me venga un ángelito. De esos nalgones. No. Que me vengan coros. Yo estoy invocando coros de ángeles del suministro a que vengan a mi vida. ¿Cómo es? Yo estoy invocando coros de ángeles del suministro a que vengan a mi vida. Gracias, padre, ¿verdad? O sea, que vengan bastantes a trabajar. Entonces, ustedes van a decir, bueno, que vengan muchos ángeles. Pueden hacerlo también. Pero si ya saben cómo se agrupan, pueden invocarlos directamente. Y eso sí también sucede. Los maestros de sabiduría, Jesús, Gautama, Saint Germain, Lanto, quien ustedes quieran, ellos, para hacerse presentes en nuestras vidas, mandan sus legiones de ángeles. Cuando se vuelven maestros, tienen legiones ya de ángeles. Entonces, cuando tú invocas a Jesús, Jesús llega mediante sus ángeles. A menos que algo suceda y que Él vaya directamente contigo. Pero es su propia esencia a través del reino angélico o ángeles que están al servicio de Jesús. O cualquier otro maestro. Si hay dudas, nada más levantan la mano y listo. Entonces, vamos a ver que hay agrupaciones de ángeles superiores, ¿verdad? En este caso son los tronos. Ellos sostienen la protección y la voluntad del poder de Dios. O sea, para que solamente Dios triunfe. Son estos coros que se dedican a proteger el bien y que solamente ocurra lo bueno. Por supuesto, son implacables. Nada se les puede poner enfrente a los tronos de negatividad, de discordia y demás, porque ellos lo tumban todo eso. Y ellos son protectores, imagínense, de soles, de planetas y de satélites humanos. Entonces, de satélites y de humanos. Entonces, podemos invocar a los tronos y podemos decirles, amados tronos. Amados tronos. Vengan a mi vida. Vengan a mi vida. Y gobiernen. Y gobiernen. Protejan. Protejan. Con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Todos mis proyectos. Todos mis proyectos. Constructivos. Constructivos. Que expanden la luz. Que expanden la luz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y ahí llegan, ¿verdad? Los segundos. Los segundos. Que están también trabajando por esa voluntad divina, pero desde el aspecto de la voluntad de la sabiduría. Ellos se ocupan de que todo se vuelva sí o sí inteligente. Que todo funcione con lógica, con entendimiento. Y ellos son, ayudan a dirigir y a comandar el cosmos y vivifican el espíritu de vida dentro de nosotros. Metafísica es una actividad en sí querúbica. ¿Qué quiere decir eso? Que se encarga de despertar la vida dentro de nosotros y a su vez la conciencia. ¿Qué ocurre? Una vez un estudiante o una hija de un estudiante me dijo, hice un decreto para que el gym, pues, me funcionara porque quería estar bien buenota. Y entonces le hizo su decreto. Y Dios también, ¿verdad, Minerva? Dios quiere que estés bien buenota. Que saludable, feliz, radiante, pues. Para Dios, si algo te importa a ti, a Dios le importa. Eso es lo bonito. Entonces dijo, yo hice mi decreto para triunfar en el gym y que mi ejercicio en el gym fuera para tener mucha energía para el gym. Hizo su decreto. ¿Y qué creen? Que a los cinco minutos empezó. Se cansó, pero se agotó así tremendamente. Así en un ratito, a lo mejor ella siempre hacía ejercicio en una hora. Pero en ese rato fue, en cinco minutos, sintió un cansancio y una cosa tremenda en cinco minutos, diez minutos de ejercicio. Y entonces vino a quejar, ¿verdad? Con el facilitador y dijo, ¿y por qué me está pasando esto? Si yo decreté lo contrario, rendir mucho en el gym, que me fuera muy bien y demás. Pero la clave es que, ¿qué pasaría si hiciéramos las cosas con más conciencia, más inteligentemente? No necesitaríamos tanto tiempo para desgastarnos en muchísimas cosas que hacemos. Y esta es la magia de la inteligencia y de vivificar las cosas. O sea, quiere decir que ese ejercicio que ella hizo, en cinco o diez minutos, fue tan concentrado, fue tan puesto allí, que eso le sirvió para lo que hacía más de la hora que ocupaba en trabajar eso. Espero hacerme entender con este caso, pero esas cosas suceden. Si el ejercicio, por ejemplo, en los gimnasios, los chicos y las chicas se ponen a ver en el espejo, ¿verdad? Si ya les creció el musculito, ¿verdad? Ya se volvió musculote. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el ejercicio? Pues que ya después de un rato te duele, se tensan los músculos, etcétera, etcétera, y sientes que hiciste ejercicio. ¿Ok? Entonces la gente cuando siente eso, dice, ah, ya hice ejercicio. Pero, ¿qué pasaría si tu observación y si tu conciencia y tu concentración estuviera presente en tu cuerpo mientras haces ejercicio unos cuantos minutos, cinco minutos, pero bien concentrados? Así te pondrías remamey o rebuenota. ¿Por qué? Porque te concentrarías justamente y avivarías esas partes del cuerpo que te estás esperando a sentir vivas ya por el efecto del ejercicio fuerte. Y entonces es una cuestión de conciencia o de concentración, de entendimiento. Bueno, los ángeles, y eso tiene que ver con la inteligencia, vivifican esa vida dentro de nosotros para que nosotros podamos ver claramente. El asunto es que cuando viene mucha vida a ti, pues tienes que estar más alerta. Es como en un auto. Vas a 30 millas por hora, pues alcanzas a ver los baches, los topes, qué salida vas a irte y demás. Si vas, como pasa aquí en todos los desniveles de la ciudad de Los Ángeles, y vas a, ¿qué te gusta? 70, 80, 90. Dices, ahí era donde me tenía que salir. Y ya hasta el quinto vas a poder regresar, ¿verdad? A ubicarte. ¿Por qué? Porque la aceleración de la vida o que tengamos esa concentración de vida requiere más atención, que estemos más alertas. Entonces, todo depende de nosotros y de si en verdad empezamos a vivificar o a estar conscientes conforme se va produciendo esa aceleración. Entonces, lo primero es trabajar despacio para que después podamos concentrarnos en cosas que tienen que ver ya más rápidos. Y ellos son los guardianes de santuarios espirituales. Ellos se encargan allí de que se protejan todos esos sitios que sirven para el bien, que sirven para la voluntad, la buena voluntad. Vamos a iniciar un curso que se llama Sanatana Dharma. El Dharma es la enseñanza aplicada que al mismo tiempo se vuelve el deber o el propósito de nuestra existencia. O sea, el Dharma es lo que tú tienes que hacer a cada momento. Es la enseñanza que te va a liberar, pero solamente viviéndola y aplicándola. Entonces, una persona que practicas el Dharma es que está todo el tiempo realizando lo que le corresponde. Por ejemplo, pues ahora mismo ustedes podrían estar en cualquier lugar de esta maravillosa ciudad. Sin embargo, ustedes decidieron estar aquí y participar de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que algo dentro de ustedes, su conciencia, entendimiento y demás, les dijo que este es el lugar en el que debían de estar a esta hora, estudiando, participando, con este grupo de estudiantes también. Y entonces, eso es el Dharma. Es estar en el lugar correcto de acuerdo al estado de conciencia que te corresponde para lo que te toca acá. Hay personas que tienen otro Dharma y que ahorita sí deben de estar allí en su trabajo, haciendo cosas y demás, porque eso es lo que les corresponde a ellos de acuerdo al estado de conciencia que tienen. ¿Les resuena esto? Entonces, y asimismo, hay cosas que a ustedes les corresponde realizar que a otras personas no les corresponde debido a eso, ¿verdad? Y de Spiderman, con un gran poder, viene una gran responsabilidad. Que de hecho no lo dijo Spiderman, lo dijo su tío. Entonces, ¿qué pasó María? ¿Verdad? Nada más porque no estoy hablando de Paul McCartney, ¿verdad? Entonces, ahí está. El espíritu se vivifica de acuerdo con los querubines. Los querubines se encargan de eso. ¿Y los tronos de qué se encargan? De proteger la voluntad de Dios, el bien. Los querubines, de que todo se vivifique y trabaje inteligentemente. Son guardianes también. Bien, y luego vienen los serafines. Los serafines son el tercer orden que trabaja para la voluntad y ellos hacen, ahora sí, que hagas el amor. Ellos hacen que se haga el amor. La ley del amor. La mayoría de la humanidad está viviendo ya eso. Pero dentro de estos estudios, como ustedes pueden ver, por vivir dentro de todo esto, esta ley se tiene que cumplir sí o sí. O sea, cuando uno conoce metafísica, la única regla, para que se la agranden de memoria, lo único que tienen ustedes que cumplir sí o sí en metafísica, porque ni hay votos, ni hay botox, ni nada por el estilo, es no odiar. Ya. No odien a Naiden. No peleen con ninguno. No le guarden rencorcillos allí a la expareja, a quien sabe qué, a cualquier persona que esté por allí con algo. Eso es el único registro. O incluso dentro del grupo. Porque a veces dicen, no, pues al facilitador se la echan. Como así, ¿verdad? Toda la culpa de todo lo que les pasa en la vida, se la echan al facilitador o a... No, espérense. De eso se trata de que ya... Ese es el único requisito. Como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ese es el verdadero asunto de la vida metafísica. Y lo único que no, es odiar. Eso es lo único que se toca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque vienen cuestiones muy tremendas, como están allí los serafines, trabajando por el amor. Entonces, una persona que empieza a odiar, pues se topa con pared automáticamente y se le regresa. Entonces, eso es de lo que debemos estar pendientes. Ellos dieron el germen del espíritu humano y viven cantando, santo, 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 gloria, gloria, gloria. Ellos viven todo el tiempo alabando a Dios porque son el amor de Dios. Entonces, ya los vamos viendo así, ¿verdad? Estos tres grados son tronos, querubines y... Allí están, ¿verdad? Se van ordenando. Vamos a ver más órdenes también. Y después de ellos, dentro de todo este esquema, siguen los arcángeles, que se especializaron en la construcción del cuerpo emocional, los sentimientos. Y los ángeles en el cuerpo vital. ¿Qué quiere decir eso? Que los arcángeles van directamente a tus sentimientos. Por ejemplo, si ustedes se sienten en paz, felices, tranquilos, quiere decir que hay arcángeles que están irradiando aquí en este sitio y en ustedes su energía. Cuando tú te sientes protegido, es el arcángel Miguel. Cuando te sientes inteligente, es el arcángel... Jofiel. Cuando te sientes amado y amas... Chamuel. Chamuel. Cuando te sientes bello y elevado... Gabriel. Positivo. Gabriel. Cuando te sientes saludable... Rafael. Es el arcángel Rafael. Cuando te sientes... Feliz. Rafael. Rafael también, Rafael. Del rayo verde, ¿verdad? Cuando te sientes próspero... Uriel. Uriel, ¿verdad? Ese es el que no se les olvida. Cuando te sientes... Libre, perdonado... Sathiel. Sathiel. Entonces, los siete arcángeles trabajan con eso y de acuerdo a nuestro sentimiento ellos vienen. Y aquí viene el asunto de los ángeles. Los ángeles trabajan a nivel atómico. Pues, ¿cuál es el gran asunto allí? Que los átomos, pues, es la constitución mínima o la materia en el aspecto más mínimo que existe alrededor de nosotros, de nuestra vida. Y los átomos tienen órbitas a su alrededor que generan electrones, protones, huevones y... Protones, ¿verdad? Entonces, el gran asunto de los átomos es que los ángeles trabajan allí. Trabajan a la velocidad de la luz. No solamente son atómicos. Trabajan a la velocidad de la luz, que son 300 mil kilómetros por segundo. En millas ustedes dirán. O sea, mientras nosotros vamos, ellos ya fueron, vinieron, fueron, vinieron, fueron, vinieron, fueron, vinieron, fueron, vinieron. Un chorro de veces, millones de veces. ¿A dónde fueron, María? A ver si estás poniendo atención. María, fueron con Dios. Fueron con la presencia, con tu presencia yo soy, a estar allí activando todo eso. Entonces, tú puedes invocar a los ángeles para que actúen en ámbitos específicos, ahora sí, de la vida diaria. Tienes un órgano en tu cuerpo que necesitas que sane. Los ángeles, puedes pedirles que actúen allí con el rayo verde. Ángeles del rayo verde vengan a esta parte del cuerpo que requiere curación. Gracias, Padre. Que ya están cumpliendo con su servicio. Y trabajan, ahora sí, que a niveles atómicos, como en una cirugía microscópica, por así decirlo, cortando, liberando, amarrando, borrando, disolviendo, y todo lo que se necesite para ese propósito. Entonces, así para cada cosa. Ellos van al núcleo de las cuestiones. ¿Vamos? Entonces, el arcángel, por supuesto ustedes lo conocen, el arcángel Miguel. Siempre lo van a reconocer porque trae en su mano una espada. La espada es el símbolo de la fuerza y el poder de la voluntad de Dios y de la fe, de la protección, de la fe en Dios. Cuando nosotros creemos en otras cosas que no es Dios, no tenemos fe, ¿verdad? Somos positivistas, optimistas y demás, pero creer en la voluntad de Dios, eso es el gran poder del arcángel Miguel. Gran parte de la enseñanza de Jesús es reconocer a Dios en todo lo que existe. Decía el maestro Jesús, hasta ahora el padre trabajaba, ya ahora yo y él trabajamos. O no soy yo el que hace las obras, es el padre que está en los cielos. Y eso es justamente fe, fe en la voluntad de Dios y que él está gobernando toda esa vida. Ya es así, cuando nosotros le hemos dado poder a situaciones, al gobierno, a personas, a nuestro trabajo, a cuestiones del mundo, en realidad es para eso que viene esa espada, para decir, corto y libero esto, porque de verdad, de donde viene todo es de Dios. A veces nos defraudamos de que no nos valoran como nosotros quisiéramos, que a lo mejor no nos entienden, o que a lo mejor en el trabajo donde estamos esto o el otro. ¿Es por qué? Porque ponemos nuestras fichitas en lo humano. Queremos reconocimiento humano. Queremos que venga de todo del reino humano y queremos satisfacciones humanas. Y cuando no es así, pues nos defraudamos. Y esa no lo tenemos por qué vivir si nosotros reconocemos que todo es de Dios. Que en este caso, mientras tú te mantengas feliz, activo, positivo y demás, Dios te va a premiar. No importa en qué estés pasando, qué situación, porque tú sabes que todo se debe a Él. Y Él va a vivir dentro de ti con esa gloria, esa victoria. Acuérdense de algo. A Dios le pertenece la batalla. Uno, cuando está con Dios, nunca puede perder. Entonces, siempre van a triunfar mientras estén de la mano de Dios en cada uno de sus asuntos, porque no les va a faltar nada. Porque allí van a estar completamente satisfechos y dirían, ¿verdad? Primero el reino de Dios y todo lo demás su añadidura. Cuando dicen el reino de Dios, nos referimos al reinado de Dios, al gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando no sea así, para eso está esa espada. Cuando tenemos aspectos, cuestiones, búsquedas que no tienen que ver, ahí está Dios justamente, o el arcángel Miguel, para decir, corto y libero esta situación, para que solamente Dios la gobierne, y que yo pueda ver a Dios en esta situación. Entonces, podemos crear un ángel del rayo azul para que se ocupen de nuestra fortaleza. Siempre es bueno y es básico ser fuertes. ¿Por qué? Porque así, este, nadie, perdónenme que se los diga, a nadie le importan. Ay, yo pensé que se iban a defraudar. Si a ustedes no se importan a sí mismos, a nadie les interesa su situación. O sea, y aunque a alguien le interesara, ¿qué pueden hacer los demás por ti verdaderamente? Es tremendo. Entonces, es uno el que necesita generarse su propia fortaleza, y en este caso, invocar a los ángeles para que vengan con su fortaleza divina. Vamos a crear uno, si les parece bien. Podemos decir, en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo azul, para que se ocupe de la fuerza para realizar esta labor, protección en el proceso, y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias Padre, que así es, que quede libre ese angelote. Viene el ángel Mica, ¿se acuerdan de Jesús? Bueno, pues Jesús con la fe que demostró, logró un grado angélico, y se volvió el hijo del arcángel Miguel, que es un puesto, o sea, hijos del arcángel Miguel, todos ustedes se pueden volver hijos del arcángel Miguel, este, si manifiestan esa fe, y esa, esa cuestión de cortar y liberar todo lo que, lo que nos ata, y que nos deprime, y que no nos ayuda, pero el arcángel, el maestro Jesús lo hizo tan bien, pero tan bien, tan bien, que ascendió a un cargo que se llama el ángel Mica, y ahora se ocupa de la unidad, la unidad de los grupos, de las personas, de las familias, de los países, de las religiones, de los unos con los otros, que en lugar de vernos las diferencias, que veamos los puntos en común que podemos tener y convivir en ello. Entonces, es una labor, por supuesto, de amor y de unificación hacia lo superior. Entonces, él está muy activo en ese asunto, aquí lo tapa un poquito, pero ustedes van a ver aquí, arriba de su cabeza, está una estrella, ¿sí la alcanzan a ver? Es la estrella de Belén, y es el espíritu de la Navidad, que tenemos también aquí, que es la estrella de nueve puntas, que es la que alumbra a Jesús, la estrella secreta del amor. ¿Vamos? En el rayo dorado está el arcángel Jofiel, él trabaja para que nos sintamos inteligentes siempre. Gracias, Padre. Uno siempre tiene la solución dentro de sí mismo. El asunto es que uno la invoque. Hay veces que tenemos situaciones comprometedoras o que son delicadas o de mucho tacto, y entonces tú puedes decirle, amada presencia yo soy, arcángel Jofiel, pon las palabras correctas en mi hablar para esta situación, o en esta conversación que voy a tener con esta persona, que me guíe la sabiduría divina, que el Cristo hable a través de mí, o cuando vayan a dar charlas de metafísica, dicen que el amado Jofiel y los ángeles del rayo dorado hablen a través de mí. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una guía correcta siempre, de cualquier asunto. Hay veces que las personas te piden unas palabras, una cuestión, este, que les guíes, que les digas algo. Invoca al arcángel. A Jofiel lo van a reconocer porque tiene una antorcha en su mano. Es el iluminador del camino, de la vida. Y bueno, continuamos con estas, estos seres del rayo dorado. Hay que invocarlos antes de un examen, de empezar un trabajo nuevo, de un proyecto, nos dan inteligencia, iluminación y sabiduría. Podemos invocar a los coros de ángeles del rayo dorado. ¿Qué son los coros? Muchos ángeles, es como decir, un buen de ángeles, ¿verdad? Los ángeles se agrupan en... Exactamente, es como decir, una bandada de ángeles, pero la palabra correcta es... Exactamente. Podemos decir, yo soy la presencia de Dios atrayendo a los coros del rayo dorado para iluminarme a mí y a esta persona que lo necesita. Sus hijos, sobrinos, nietos, los pequeños que están en la escuela, lo que necesitan es que les creemos un ángel. Yo siempre les he contado que a mi hermana, este, yo, desde que aprendí esto, le creé un ángel y se lo visualizaba. Cada vez que la veía, ahí va mi hermana pero con su ángel. Ahí va el ángel, ahí va el ángel, ahí va el ángel. Tú lo sabes, ¿verdad? Porque lo invocas y el secreto pues se queda secretudo, te quedas callado, no le dices, ay, te invoqué un ángel y gracias a mí te está yendo muy bien en la escuela. No, María, no, acuérdate, todo es... de Dios. Y uno no hace nada, uno nada más es los ojos y la boca de Dios. Y eso es así, tú puedes bendecir a tus amigos pero en secreto. Cuando veas a uno de tus amigos, bendícele su Cristo interior, bendícele su sabiduría y vas a ver cómo empieza a funcionar eso y nunca le digas lo que hiciste. Bendíganse los unos a los otros porque eso empieza a expandirse. Hay una forma de hacerlo, ¿verdad? En metafísica que es saludo, bendigo y despierto tu santo ser interno. ¿Cómo es? Saludo, bendigo y despierto tu santo ser interno. Y así, ¿verdad? Lo empiezas a hacer. Si vas al estadio de los Dodgers, María, antes de comerte el hot dog y todo lo que te comas, con todas esas miles de personas, saludo, bendigo y despierto su santo Cristo interno. Esa es la magia, ¿verdad? Tú con una bendición diste miles y cuando tú haces una bendición automáticamente viene de vuelta otra. Es en automático, es una ley, es la ley de retribución. Todo lo que tú das viene automáticamente de vuelta hacia ti. Entonces, ahí está. Vamos a invocar ángeles del rayo dorado. Ángeles dorados, iluminen y alumbren a los habitantes de este país, colegio, gobierno. Amados ángeles de la iluminación, hagan brillar en mi cabeza la estrella del discernimiento. Que siempre sepamos qué hacer. Y siguen esta cuenta de jerarquías de ángeles cósmicos que empezamos con los tronos, con los querubines y serafines. Continúan las potestades. Las potestades son ángeles de la sabiduría, de la voluntad de Dios. Ellos siempre saben cómo hacer y abrirse camino. Son guardianes celestiales y cuidan que funcione todo inteligentemente. Entonces, se pueden invocar esas potestades para hacer que funcionen bien los semáforos, el sistema vial, que funcione bien todo lo que necesitamos de nuestra existencia y ellos van a actuar allí tremendamente haciendo que se manifieste todo lo bueno. Después vienen las dominaciones que son la sabiduría de la inteligencia de Dios. Estos son los más, más, más inteligentes de todos porque son la sabiduría de Dios. Una cosa es la inteligencia y otra es la sabiduría. ¿Quién me dice cuál es el contraste o en qué difiere la sabiduría de la inteligencia? La sabiduría es algo que quieres pero la no, es algo que quieres cómo discernirlo y cómo proyectar. Por ejemplo, tuve una charla que necesita sabiduría para poder darnos la enseñanza pero es diferente el saber porque el saber es como almacenar. No, la inteligencia más bien. La inteligencia, sí, puede ser inteligente captar algo rápido, eres inteligente pero la sabiduría es el discernimiento de la respuesta de cómo hacer las cosas. A ver, ¿quién da más, quién da menos? La sabiduría con la intuición. La intuición, ¿es pregunta o es respuesta? No, es la dos cosas. Ajá, tú me saliste más filosófica que la piedra filosofal, María. La sabiduría la quieres con la información muy inteligente que él quiere pero la tienes que practicar y al practicar y ponerla en acción obtienes la sabiduría. O sea, es un proceso. Ok, ok. ¿Alguien más? La sabiduría es el conocimiento aplicado. El conocimiento aplicado. Van, van cerquita, van, van tibiecitos. Bueno, la sabiduría entra a voz de Dios en nosotros. Ahora me saliste muy teosófica tú. Pero sí, filosófica y teosófica. Esto está, es muy sencillito. La inteligencia es por supuesto la capacidad práctica de vivir, de hacer, de aprender cosas y utilizarlas. La sabiduría es la inteligencia más el amor. Entonces, la sabiduría siempre conlleva el ingrediente del corazón. La inteligencia solamente se queda en el cerebro. Y ya cuando tú, por la sensibilidad, por lo que entiendes, te abres, por supuesto, a la sabiduría o a que ocurra ya ese mix. Pero por supuesto, van, van de la mano y estuvieron muy bien todas sus aportaciones. Entonces, las dominaciones dan esa guía para tener sabiduría en nuestra existencia. Esto quiere decir que las cosas o las fórmulas cuadradas en la vida, que alguien te diga, no, pues haz esto, haz esto, el otro, no funciona. Porque tú necesitas sabiduría para poder resolver cada cosa que te sucede a ti porque es auténtica, única y demás. Entonces, no vas a seguir la receta de otra persona. Muy interesante, ¿verdad? Y después vienen las virtudes. Son el amor de la sabiduría de Dios. Son los que hacen milagros y encuentran caminos para hacer imposibles. Entonces, es allí donde nosotros podemos invocar a las virtudes. Para todo, cuando ya las causas están perdidas, las virtudes son los que saben cómo llegar a solucionar esa situación porque sólo Dios sabe. Nunca digas no sé, porque te cierras a que ocurran milagros y cosas que sabrá Dios cómo hacerlo. Entonces, cuando te pregunten algo y no sepas, les vas a decir, sepa Dios, sepa la bola, decimos en México, ¿verdad? No, pero está más bonito, sabrá Dios. Dios sabrá. Dios sabe. Sólo Dios sabe. Y tú le estás dando ahí el poder para que actúen cosas, pero nunca cierres la puerta a las cuestiones con las palabras. Acuérdense que los decretos se cumplen y las palabras que a veces decimos así por frasesillas que conocemos, en realidad cierran la puerta a la sabiduría y a que vengan los ángeles a nuestra vida. Entonces, ahí está este tema. Y este es el arcángel. Jofiel. Jofiel, exactamente, ¿verdad? Porque tiene la antorcha dorada. Entonces, ustedes cuando vayan a los templos, ¿verdad? Lore allí se trajo unos de los templos allá, se los trajo para acá y son de la antorcha, ¿verdad? La antorcha encendida. Entonces, ahí los tienen. Vamos a invocar ángeles del rayo dorado para que se ocupen de la inteligencia en nosotros o en la persona que queramos. Podemos decir, en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo dorado para que se ocupe de la inteligencia en toda esta empresa y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias que así es. Luego viene el arcángel del rayo rosa que es el arcángel Chamuel, ¿verdad? No acepten imitaciones, me lo quieren confundir con uno que se llama Samuel, pero Samuel era un profeta, ¿verdad? El nombre correcto es Chamuel con Che de Chamoy, exactamente. A Chamuel siempre lo van a encontrar por que trae un cáliz, un grial y sobre todo el grial es el corazón. ¿Se acuerdan de la sabiduría que es la mezcla de amor e inteligencia? O sea, ¿dónde eso se encuentra? En un grial y se encuentra en el corazón. Entonces, ahí es donde se realiza esa mezcla y cuando ustedes empiecen a amar a su propio ser interno, ustedes están realizando la actividad de adoración. Adorar quiere decir amar a Dios. Amar a Dios nada más, ya por sobre todas las cosas lo puedes hacer también, pero eso es adorar. Cuando tú amas tu llama triple, tu llama del corazón, tu vida, estás adorando. ¿Vale? Entonces, ese es el arcángel Chamuel. Todos los ángeles del rayo rosa trabajan para dar bienestar, para que se sienta bonito, para que la gente se sienta bien y hay unos ángeles del hogar. Su casa tiene un espíritu, el espíritu del hogar y los ángeles también del hogar. Hablen con su casa, quieranla mucho, sobenle las paredes, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque allí es donde está pues toda la energía con los que ustedes vivan y demás y esa casa pues siempre les va a ser bien. Entonces, podemos también invocar a los ángeles del hogar para que manifiesten el amor. Bueno, a ver, los mejores ubicados por aquí, díganme, ¿dónde está el sur? a verlo, parece, ese... Ok, el este, ¿verdad? Muy bien, entonces sí, ahí está, exactamente. Entonces, ustedes se van a visualizar y ya lo van a hacer cuando lleguen a su casa, pero van a visualizar, se van a parar en el centro de su casa o vamos a hacerlo ahorita como si se ponen de pie y se visualizan en el centro de su casa y entonces vamos a comenzar por el sur y les van a decir ángeles de la llama rosa por el sur, vengan, 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 luego se giran al norte, o sea, para allá. No rompas más. Para allá, ¿verdad? Entonces, primero sur, luego para el norte, para allá, luego para el este, ¿cuál es María? Este para allá. Este para allá y luego el este para allá. Ok, entonces vamos a hacerlo, ángeles de la llama rosa, por el sur, vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el norte, vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el este, vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el oeste, vengan, vengan, vengan. Gracias padre. Los invocas para tu casa, para tu negocio. El rayo rosa es lo que atrae clientes, lo que atrae gente a tu casa, lo que hace que la gente se sienta bien, lo que hace que la gente quiera comprar cosas o estar allí o pasar más tiempo, etcétera, etcétera, son los ángeles por excelencia que dan bienestar. En realidad eso es lo que toda empresa y todo grupo busca, ¿verdad? Podemos decretar para cerrar este decreto, sellar este decreto. Envuelvan, sellen y protejan este hogar o negocio, cada puerta y ventana con el círculo de amor divino por toda la eternidad. Gracias Padre. Ya lo tienen, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la cuenta y el estudio de estos grandes grupos angélicos que son ahora los principados. Los principados son el amor de Dios con la fuerza de la voluntad. O sea, es un amor que tumba muros, que rompe cadenas, que acaba con situaciones de división, de discordia, que pueden estar allí racialmente, que pueden estar allí nacionalmente, religiosamente y demás. Entonces ellos se encargan de tumbar cualquier cosa que vaya en contra del amor. son los principados, ¿verdad? Se ocupan de las obligaciones de los humanos. También sirven como grandes dirigentes en las naciones del mundo con estas miras. Estos son a los cuales les puedes pedir que trabajen por ti. San Isidro Labrador. Quita el agua, pone el sol. Famoso, ¿verdad? ¿Qué hacía Isidro? Todos los días allá vivía él en España y era un campesino, un labrador justamente de la tierra. Se iba a trabajar, pero la realidad es que se iba al templo o se iba a orar y se ponía a orar, 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 en lugar de trabajar. Pero su trabajo siempre estaba bien hecho. Pero como así ocurría, pues los compañeros de trabajo empezaron a decir, pues le empezaban a agarrar mala onda, celos, ¿verdad? Porque este güey no hace nada y tiene todo bien, ¿verdad? Y lo acusan con su patrón. Y entonces esperaron a un día de esos que llegaba Isidro y se ponía a orar, y el patrón lo cacha, lo encuentra orando allí en el templo, en la capillita que tenían, y entonces le dice Isidro, ¿por qué no se está trabajando la tierra? Y Isidro le dice, ¿y quién dice que no se está trabajando? Cuando voltearon a ver, había ángeles, que en este caso son principados, arando la tierra, sembrando, cosechando, haciendo el trabajo de Isidro. Y por supuesto, pues logró grandes aires que hasta se volvió santo. ¿Por qué? Por pedirle a los ángeles que trabajaran por él. ¿Por qué? Él se dedicaba a la adoración de Dios. Y cuando él se dedicaba a la adoración, más trabajaban los ángeles para que él pudiera estar contento allí adorando. Y esas cosas suceden, por supuesto. Uno a lo mejor comienza orando o conectándose con Dios un minuto al día. Luego a lo mejor tres minutos, luego a lo mejor una hora a la semana, luego a lo mejor una al mes, luego a lo mejor dos al mes y así. Y entonces conforme más tú vas conectando, las cosas en tu mundo empiezan más a funcionar. Entonces uno podría decir, ¿verdad? Cuando uno se viene a estas charlas de metafísica, y mi familia, y mis hijos, o mis hermanos, o mis papás, o los que yo cuido, ¿no? Pues los ángeles están cuidándolos allí, mientras tú te vienes acá. Pero al mismo tiempo, pues si ustedes se dan cuenta, es como una prueba de fe, o un entendimiento de cómo eso opera. Y al principio uno puede quedarse así como, ¡ay! Dejé a mi hijo de 40 años solo, en la casa, sin su cena. Y no, no conozco la vida de nadie, ¿eh? Perdónenme. Si le atiné, dice, I'm sorry. Y uno piensa, este, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando dices, Dios, el Espíritu Divino, los principados, los ángeles, están cuidando a mi familia mientras yo estoy aquí, mientras yo estoy de viaje, mientras estoy haciendo esto, está cuidando mi casa, están cuidando mis propiedades, todo lo que yo administro en mi vida, está funcionando mientras yo estoy aquí. Mientras yo estoy conectado con Dios, Dios se encarga de mi vida. Y eso es así. Como tú le haces una visita a Dios y a su mundo, Dios visita tu mundo. Y con todos tus ámbitos que vas trabajando y demás. Entonces, nunca hay pérdida, como se los dije, ¿verdad? Siempre van a triunfar si están con Dios, por ese sentido. Estar con Dios es, por supuesto, estar, es entrar en su conciencia. En su mundo, en su aura, que es lo que se busca siempre con estos estudios. Podemos decretar para acercarnos más, que también funciona. Podemos decir, en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo rosa, para que se ocupe de enviar amor a esta persona que está disgustada, y arregle esta situación, y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias, Padre, ¿verdad? Así, con alguna persona que tengan algún desacuerdo, etc., envíenle su amor, su perdón. Eso los va a dejar que su psique descanse. Cuando uno está peleado con alguien, eso desgasta muchísimo la vida. Nos tiene energía detenida para, en lugar de cumplir nuestros propósitos, abonar y demás, tenemos ahí atorado todo eso. Entonces, esto funciona y los ángeles empiezan a suceder así. Y aquí está, ¿verdad? La estrella del amor, que es de nueve puntas, que es el espíritu de Navidad. Ahora, en este tiempo en el cual estamos, por supuesto, aquí la encuentran ya completamente ya demostrada o revelada, y esa estrella, lo que empieza a suceder desde el Día de Acción de Gracias, empiezan a descender estrellas como copos de nieve en toda la atmósfera de la Tierra. No solamente eso ocurre en la Tierra, es a nivel cósmico, pero en este tiempo es cuando la Tierra se satura, y dicen los maestros que si pudiéramos ver en una radiografía el ambiente de las ciudades, de nuestras casas, de alrededor, veríamos esas estrellas como copos así. Y por eso cuando respiramos, podemos absorberlas. Y entonces la mayoría de la gente las está absorbiendo y empiezan a realizar estos rayos que son los rayos de la Navidad. La gente por estas fechas tiene mucha lana y gasta mucho. La gente por estas fechas está muy feliz y contenta. Y la gente por estas fechas está muy positiva, cerrando y todo esto, justamente porque es una energía que se empieza a sentir en las mentes y los corazones. Y entre más abierto esté uno a ello, pues más viene. Entonces allí la tienen, ¿verdad? A nativitas ya revelada. Entonces tú puedes ponerla, una estrella, en el tope del árbol de Navidad, y allí atraes esa vibración. O en la entrada de la puerta de tu casa, una estrella de nueve puntas. Ya en muchas ocasiones las venden en los supermercados y todo, ¿verdad? Entonces ahí está. Uy, dejamos las cartitas de Navidad en el otro auto. Pero bueno, ya les mandaremos el enlace para que puedan hacer sus cartas de Navidad. Al espíritu de la Navidad pongan en su árbol todas las cosas que ustedes quieran manifestar y el espíritu de la Navidad se las trae. Empieza todo este proceso. Son muchísimas bendiciones. Además, el rayo blanco está el arcángel de la trompetota. ¿Qué es? Gabriel. Es el anunciador. ¿Para qué sirve la trompeta? Para anunciar, para despertar. ¿Verdad? En los regimientos militares con eso despiertan a los soldados. Es para que nosotros nos despabilemos, nos despertemos, empecemos a ver la realidad de las cosas, podamos entender más, podamos ver hoy. La estoy regando. Oh my God, ¿verdad? Como dice María. Es el arcángel Gabriel. La madre María le pidió al arcángel Gabriel, antes de venir, que le recordara para qué iba a venir a la tierra. Y así fue en el momento de la llamada anunciación, donde Gabriel, por medio de un recordatorio, que es un poema, que se volvió una oración, una plegaria a Dios, y a la madre María le recordó su plan divino. Le decía, Ave María. Así se saludaba en los tiempos de Roma. Ave César, Ave María. Llena eres de gracia, porque el Señor está contigo, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y le recordó, para qué venía. Entonces, tú le puedes pedir al arcángel Gabriel, recuérdame para qué vine acá. El retiro del arcángel Gabriel está aquí muy cerca, en Hope Valley, en California, esté muy cerca del Lake Tahoe, y allí es donde está él trabajando, es como sus oficinas centrales. Y pueden ustedes invocarlo, y decirle, amado arcángel Gabriel, despiértame, revelame, cuál es mi plan divino de perfección, y que yo lo pueda cumplir. Y que yo lo pueda cumplir. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y ahí está, ¿verdad? Esa es justamente una de sus labores. También le daba enseñanza a José, a San José le daba enseñanza por medio de los sueños. Entonces, mi santo favorito, yo creo que por encima de todos es San José, porque él recibía inspiración durmiendo. Y yo quisiera ser así, ¿verdad? Dormir para estar todo el tiempo inspirado. Y podemos decretarle a un ángel del rayo blanco para que embellezca este lugar, nuestra casa, nuestro barrio, el sitio que querramos. Podemos de una vez decretarlo. En el nombre, y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo blanco, para que se ocupe de embellecer y purificar este lugar. Y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias, Padre. La Madre María es la arcangelina del rayo verde. Ella es el complemento del arcángel Rafael. Trabajan para la curación. Muy interesante es todo esto. Al arcángel Rafael lo van a encontrar siempre con un pescado. ¿Por qué el pescado, María? Es vegetariano. ¿Y la carne de pescado qué? Porque el pescado usó los zapas para curar a un ciego. Ajá, al papá de Tomás, según las escrituras, ¿verdad? El pescado es el símbolo del medio por el cual llega la sanación y la curación a nuestras vidas. Por ejemplo, una pastilla, tú visualizas que es el rayo verde que te estás introduciendo a tu vida. Las vacunas, cuando te pongan vacuna, tú visualizas que el rayo que te meten es puro líquido verde. Y entonces, eso es que tú estás diciendo, es Dios el que está actuando allí. Y si hay algo que no es Dios, que salga, que se purifique, que se elimine. Entonces, nuestra vida, nosotros por ser seres físicos, tenemos este tipo de elementos físicos con los cuales reconocemos la salud y la curación. Hay personas que de pronto se meten a una religión y demás y dicen, no, ya Dios me va a curar. Y dejan todos los tratamientos. ¿En qué están fallando? Pues que la mente subconsciente humana, toda la vida ha sido programada para sanar por medio de un agente, un medio. Que el que da la salud sí es Dios, pero a través de medios o canales. Y entonces, esas personas no le están dando a su cuerpo o a su subconsciente ese, digamoslo así, ese refuerzo de ese medio. Entonces, si hubiéramos nacido y nunca nos hubieran vacunado, nunca hubiéramos tomado pastillas y nos hubiéramos curado así con pura plantita, pues voy de acuerdo que toda, que tu mente no necesita ese recurso. O a lo mejor con ni plantitas, hay gente que se sana así solita. Pero como de pronto nacimos en una cultura donde desde pequeños entramos en un sistema de vacunación y demás, ya tu mente, imagínate, se te graba desde muy pequeño que uno de los agentes de salud y de curación, pues son las vacunas. Entonces, no es nada nuevo, pues, pero es como funciona la mente. Y al contrario, tú puedes agarrar un vaso con agua y decir, aquí está el rayo verde de la salud. Y le cargas, pues, el rayo verde a esa copa y te la tomas. Y estás cargando tu vida con ese rayo verde. Entonces, esto se vuelve, por supuesto, ilimitado. Vamos a invocar el rayo verde para que se ocupe de la curación. Si tiene algún paciente, alguna persona con situación que necesita salud y curación, pues es buen momento. Podemos decir, en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo verde para que se ocupe de esta curación en nosotros, en esta persona. Y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias, Padre, que así es. Y aquí está el arcángel favorito de las muchachas y muchachos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿verdad? El arcángel Uriel, él trae el cuerno de la abundancia. Aquí lo van a ver en sí con la sustancia divina. Entonces, él lo que hace es que toma esa sustancia y hace que se precipite. Precipitar quiere decir traer a la manifestación algo desde la sustancia universal. Entonces, hemos visto que la forma de hacer que esa sustancia… O sea, si nosotros pudiéramos ver el plano en el cual nos movemos, veríamos el plano etérico cargado de puras bendiciones. Así, decimos que como chichis de vaca. Chichis de vaca gorda, ¿verdad? Pero que están así. O sea, tú, alzando una manita, alcanzarías una chiche de la vaca. ¿Y qué hay que hacer con las chiches de la vaca? Ordeñarlas. Ordeñarlas. ¿Pero sí saben cómo ordeñar? ¿Cómo que las ubres? No, yo no sé. Son ubres. ¿Eh? Son chiches, ¿no? O las chiches, pero son ubres. Se llama ubres. Ah, perdón. También. ¿Y en inglés? En inglés, ¿cómo se dicen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Son bres, ¿verdad? Bres. 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 Oh, bres. Sí, bres. Bres. Bueno, los bres de la vaca los vas a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Jalar desde arriba. Y el método es así. El dedo gordito frota los dedos flaquitos. Entonces, primero así y luego hacia abajo. Entonces, tienen precipita, precipita, precipitación. Suministra, suministra, suministración. Provisiona, provisiona, toda provisión. Todos los días en la mañana hay que ordenarle los rest a la cow. A la vaca, ¿no? Ya dice que la vieja es a la vaca. Sí, a cabo. ¿Ya? Así se van a volver un cowboy o una cowgirl, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Precipita, precipita, precipitación. Suministra, suministra, suministración. Provisiona, provisiona, toda provisión. Hay que hablarle al arcángel. Y le vas a decir, amado arcángel Uriel. Precipita, precipita, precipitación. Suministra, suministra, suministración. Provisiona, provisiona, toda provisión. Gracias, Padre. Que ya esto está llenando en mi mundo. Está llenando mi cartera, mi cuenta bancaria. Estoy pagando todas mis cuentas pendientes. ¿Qué sé yo? Todo lo que tú ocupes, decretas que ya está pagado, saldado y demás. No fallen. Todos los días y todas las noches, si quieren también. Pero todas las mañanas es indispensable hacerlo. Y vean qué pasa. No me crean nada de todo esto. Vamos a invocar un ángel que se quede trabajando para dar paz en el mundo. Paz a nuestros mundos, a nuestras almas, a nuestro alrededor. Y podemos decir, en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo oro rubí, para que se ocupe de la provisión y la paz en el mundo. Y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias, Padre. Hay un ángel especial que se dedica a ayudar a todas las personas que están en vicios, en adicciones, cuestiones físicas, estupefacientes o demás, o a sacar de un plano donde una persona ya no encuentra salida. Y es el ángel de la redención. Es un ángel que trabaja tanto para el rayo blanco del arcángel Gabriel, como para el rayo violeta del arcángel Sátquiel. Entonces, podemos invocarlo siempre también. Ángel de la redención. Y aquí van a encontrar al arcángel Sátquiel. Al arcángel Sátquiel siempre lo van a encontrar o lo van a identificar por la cruz de Malta. Ahí la tienen, ¿verdad? Esa cruz de Malta es el patrón electrónico de la luz. Y de la invocación de la luz en nuestra vida. La luz es invisible. Lo hemos hablado. La luz la vemos por el reflejo que producen los cuerpos. Pero mientras pasa por esta atmósfera, no la vemos. Nos vemos nosotros porque somos el reflejo de la luz que está producida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la luz, su patrón electrónico es la cruz de Malta. Entonces, donde quiera que hay luz, esa cruz de Malta está irradiándose. Y por supuesto existe luz física y luz metafísica. Que es todavía más potente. Viene en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Podemos invocar a los ángeles del rayo violeta para que se ocupen de transmutar y perdonar lo que necesitemos. Una situación, una caída, una pérdida, una situación que vivimos en este año. Algo de lo que queremos ya perdonar, liberarnos, soltar, adelantar. Podemos invocarlo y decir, en el nombre y por el poder de Dios en mí, yo soy la presencia radiante de un ángel del rayo violeta para que se ocupe de transmutar y perdonar esto que necesito. Y cuando concluya su misión, quede libre de regresar al corazón del Padre. Gracias Padre, que así es. Y por último, vamos a decirle a los ángeles que existen, que creemos en ellos, que los queremos que entren en nuestras vidas. Amados ángeles, les invocamos, sabemos que ustedes existen, trayendo aquí luz y el reino de los cielos. Gracias Padre, que así es. Para finalizar, bueno, los ángeles tienen aromas y los aromas atraen las presencias angélicas. Los ángeles del rayo azul trabajan con el sándalo. Hay veces que de la nada surgen aromas de sándalo o de jazmín en los grupos y es justamente las presencias angélicas. El rayo dorado, el limón y la mirra. El rayo rosa, el eucalipto y el ylang-ylang. El rayo blanco, el romero y el pino. De hecho, ustedes ven la forma de los pinos, ¿cómo son? ¿A dónde apuntan? Hacia arriba, son elevadores, ¿verdad? El rayo verde, bergamota y aroma a rosa. Las rosas, ¿verdad? Justamente atraen esa vibración. El rayo oro rubí, el junípero y mandarina. Y el violeta, la lavanda y la violeta. Esos te van a ayudar y a trabajar con aromaterapia. Eso ayuda muchísimo porque cuando tú inhalas uno de estos aromas, te entra directo al cerebro. Y te es más fácil conectarte también con esa presencia. Por supuesto, como le dijeron por ahí a un metafísico, primero tienes que bañarte, ¿verdad? Porque el perfume por encima, sin baño, pues no, ¿verdad? Nada más juntar aromas. Entonces, con la piel limpia, es diferente, ¿verdad? Transpira bonito, ¿verdad? Bueno, ¿dudas si las hay? ¿De todo esto?